¡Muy buenas! ¡Attracta! Y bienvenido a esta centésimo décimo séptima Reflection. Muchos nos preguntaréis por qué digo attracta en vez de decir atractor, ¿no? Aparte de porque ya no suena tanto a tractor, porque es neutro, ¿no? En inglés, attracta sería tanto atractor como atractor. Y claro, atractore, pues como que no, no llegamos a ese nivel. Yo ya, hay cosas que ya me he apeado, ya me he bajado de algunas cosas, como por ejemplo TikTok. Creo que voy a tocar madera, pero espero no entrar a esa red social. Ya Facebook pereció en su día, ya es casposo. Pero bueno, a menos que salga algo que realmente diga guau, qué maravilla, va a ser que no. Entonces bueno, por supuesto que las X esas o el neutrologismo este nuevo de attractore, ¿no? De señore y señor, o bueno, estas historias que, oh my god, no. Entonces bueno, la chacha queda como, ¿no? Hay punto intermedio y queda bien con mi personalidad y tal. Pero bueno, seguir escribiendo, no obstante, atractor y todo en el momento de escribirlo, ¿no? No obstante, hoy tenemos, ya he empezado con bastante salserismo, como podéis ver. Bueno, pues tenemos un salser hoy espectacular porque, rebuscando los comentarios, vi un comentario que es una perlita. Es fetén. Y de hecho, tenía pensado hacer una reflexión hoy del tipo... No eran unas frases de caca, pero bueno, sí que era algo así, algo de caca, ¿no? Expresiones de caca, podemos decirlo. Sí, expresiones de caca, me gustan. Pero vi esto y dije, no, no, no. Esto se merece... Además, es un comentario que ya ha pasado tiempo. No recuerdo en qué reflexión, en qué reflexión se encontraba, pero lo que sí que recuerdo es que, bueno, lo que sí que veo es que es una joyita porque sí que leí el comentario. Esto sí que lo he leído antes, ¿no? Normalmente, cuando me escribís a traidasporti.com, como respuesta al boletín, pues no lo leo a menos que se joda esto y lo haya hecho para nada, como me pasó recientemente, y tenga que repetirlo. Pero si no, es todo en frío. Esto, sin embargo, lo leí. Y no me acuerdo muy bien de... O sea, no me lo sé de memoria. Lo vamos a ver. Pero sí que vi que era canela en rama, ¿no? Era meahora. Y, bueno, vamos a hacer un poquito... Esto es salseo puro y espero que no se ofenda la persona a la cual vamos a rostear, ¿se llama hoy en día? Bueno, esto básicamente va a parecer que me estoy burlando él o que me estoy, lo que sea, pero no es la idea. La idea es una crítica constructiva, muy constructiva. Lo que yo no creo que le vaya a gustar. Eso también te lo digo. Pero, vamos, esto es una verdadera parte. Es un pergamain que flipas. Y vamos a por ello. Vamos a empezar ya porque esto aquí hay tela que cortar. Se llama Manu, la persona. Así que, bueno, ante todo, Manu, perdona si te ofendo, pero no estoy aquí para decir lo que quieres oír, sino estoy aquí para tratar de ser constructivo. Y, por supuesto, crítico. Si apareciera el genio de la lámpara y me diera elegir entre no haber empezado nunca a fumar o no haber tenido nunca pareja, tengo muy claro que elegiría la segunda opción. Y daré mis razones. O sea, aparece un genio de la lámpara, dejas de fumar o no tienes nunca pareja. Nah, no quiero pareja. Prefiero, prefiero seguir siendo, entiendo aquí que serás un fumador compulsivo, ¿vale? O alguien que fuma mucho, no sé si la palabra es compulsiva, pero bueno. Que tienes adicción al tabaco. Que si me dijeran, dejas de tener adicción al tabaco, lo entiendo por lo que vendrá después, ¿vale? O nunca has conocido a una mujer, ¿no? Nunca has tenido pareja, mejor dicho. Pues preferiría que me quitaran el haber tenido pareja. O sea, imaginad... ¿Cómo lo puedo explicar? Imaginad cómo debe de ser la psicología de una persona que se encuentra... O sea, que ante una respuesta así, que normalmente todo el mundo diría, coño, quítame lo malo, ¿no? O sea, quítame lo más malo. Me estás diciendo que me vas a quitar algo muy malo. Y me dice, y me da dos opciones. Dejar de fumar, o sea, ya incluso puede que no hayas fumado nunca. Con lo cual estaría, tu salud te restablecería. O a ese nivel. O nunca has conocido a una mujer. Claro, que yo creo que todos los que estamos aquí, o el 90 y mucho por ciento, de hecho no me esperaba algo así, diríamos, coño, pues el tabaco, ¿no? Sin embargo, no, dice, no, no. Yo ojalá no hubiera estado con una mujer. Nunca hubiera tenido pareja. Impresionante. Esto me recuerda, de hecho, que el otro día pasé por... Estaba con temas de burocracia, papeleos y demás. Y pasé por el SEPE, creo que se llama, ¿no? Que es la zona donde, bueno, donde se piden las prestaciones y todo esto. Y, nada, fui por allí para... Bueno, tenía que hacer otras movidas. No tenía que ver con prestaciones. Pero, bueno, llego allí. Y en la puerta... O sea, era muy pronto, era la primera hora y entonces estaba gente esperando para que abriera, ¿no? Y yo estaba ahí también esperando. Y veo, o sea, había bastante gente, no sé, 15 o 20 personas. Y una de ellas era un hombre que estaba con una muleta que, así, bueno, todo esto es mi interpretación y mi juicio personal. Pero yo lo vi y dije, vale, este hombre... Aparte estaba con una muleta, pero el tío estaba apoyado con las dos piernas y con la muleta en la mano que, objetivamente... O sea, objetivamente no. Subjetivamente, da la sensación de que este tío estaba pidiendo un subsidio y la muleta era para reforzar su posible minusvalía o lo que fuera. Sea lo que fuere, mi sensación era, este tío está aquí porque le dan una paga, le dan una paguita. Y, bueno, que igual me estoy equivocando y el tío la necesita. No estoy juzgando tampoco eso. Digo que, la sensación es, este tío está viviendo de algún tipo de subsidio y, teóricamente, por la muleta y demás, por alguna minusvalía, algún porcentaje de minusvalía. No lo sé. Pero, esto no es lo más importante, lo más importante es que estaba así. O sea, y el tío tenía una actitud... Estaba, ya te digo, no estaba ni apoyado en la muleta. La muleta la tenía en el brazo, pero estaba de pie con sus propios pies. Esperando. Con una cara de asco de la vida. O sea, la sensación de una cara, el hombre tendría, pues, mediana edad, cerca de los 50, por así. O de mi edad, 45, 50, por ahí estaba. Y tenía cara de resignado de la vida, ¿vale? De amargado, estaba ahí y tal. Y fumando como si no hubiera un mañana. Entonces, me lo he recordado por eso. Estaba rollo que a mí, personalmente, el olor a tal como me molesta. Y yo, pues, no quería acercarme a él por ese olor. Básicamente, luego de ropa, pues, era una ropa normal. Iba vestido como yo. Pero la sensación era, o sea, mi impresión, que me voy a estar equivocando, fue de alguien que le están manteniendo el Estado, no sé si igual es para siempre o por temporal, igual acabo de trabajar, ha tenido un accidente y lo están pagando. No lo sé, pero mi sensación fue que este tío tenía una paga que iba, porque tenía que, por así decirlo, actualizar el renovarlo o lo que fuera. Y que a la vez estaba, a pesar de eso, eso no le estaba llenando, estaba muerto de asco. Y encima, para compensar de una manera, fumaba, pero compulsivamente, o sea, estaba fumando, que no lo veías disfrutando del cigarrillo. Yo he visto gente fumando que dice, bueno, que esa persona, pues, está charrando, comentando, le pega una caladita. O sea, yo no comparto ni participo de ello, pero puedo entender que de la misma manera que a mí me pasa eso, pues, con la comida, con los dulces y con cierta comida, digo, wow, qué bueno. Pues, esta persona lo podía estar disfrutando, ¿no? Pero estaba, no, estaba como ansioso. Esa era la palabra. Y fue una imagen un poco chocante, ¿no? Y, joder, esta persona que tiene, claro, que lo tiene todo, o me da esa manera la sensación que lo tiene todo cubierto, por así decirlo, pero en el fondo está vacío y está, que no tiene pinta de que vaya a intentar hacer nada para cambiarlo. Y, sin embargo, o sea, y sin embargo, parece ser que tendrá lo necesario para poder vivir, aunque sea con ayudas y tal, pero realmente se está automatando, ¿sabes? Se está terminando consigo mismo. Y era como eso, ¿no? Lo tipo que dices, es que, claro, cuando las cosas te las regalan, no las valoras. Y si las cosas un poco te cuestan y lo consigues y te sientes orgulloso, ahora lo consigues tú, ese mérito realmente te da la vida y te dan ganas de vivir. Este hombre estaba como, bueno, es mi pertención, ¿vale? Estaba como aplazando el tiempo, ¿no? Dándose, o sea, un poco como diciendo, a ver si esto, a ver cuando esto acaba, pero aquí estamos, mientras tanto aguantando. No sé. Fue bastante, fue una imagen que me sorprendió porque es que lo vi y dije, a ver, es todo mi percepción, pero todo esto encaja demasiado bien. Que bueno, me equivoco. Pero, entonces, cuando esta persona ha dicho el tabaco, ¿no?, prefiero no haber tenido pareja a dejar de fumar o a no haber fumado, es no haber empezado a fumar nunca, efectivamente. Entonces, seguimos, que me estoy extendiendo, pero yo, para que veáis un poco mi proceso mental, ¿no?, de cómo experimento esto. Tuve mi primera pareja a los 20 años, con lo cual ya tendrás más de 20 años. Ella era una chica de esas de las que se acostaría con quien quisiera. Yo era un hombre obeso, friki y sin dinero ni demasiada ambición. Y me temo que eso continuará por ahí. Y lo sigo siendo, claramente. Con tan poco atractivo de cara a las demás que, cuando saludaba a la chica, me solía ignorar o, como mucho, me contestaban fríamente y sin mostrar interés hacia mí. ¿Vale? Y os puedo decir, con la perspectiva que da el tiempo, que aquello fue como probar una droga dura al estilo de la cocaína o la heroína. Es interesante, ¿eh? O sea, esto me voy a adelantar, aunque lo leí, pero todo esto no me acordaba. O sea, no recuerdo nada realmente. Pero fíjate que, ¿por qué una persona así puede pensar que, o sea, en el fondo esta persona no se siente merecedora? De haber podido probar esto. Y cuando lo ha probado, ha visto que era, eso, como una droga era tan, o sea, el estar con una mujer y poder disfrutar del sexo y de sentirse querido y todas estas cosas, es tan potente que puede dar miedo. Y puede dar miedo no por nada, sino porque efectivamente esta persona en el fondo está diciendo, como ya sé lo que es y lo he probado y ahora ya no lo tengo, entiendo que irán por ahí los tiros, es insoportable. Mientras que el tabaco, quien no, o sea, comprar un paquete de tabaco puede ser caro, ¿no? Puede costar, no sé, 10 euros el paquete. Pero quien no tiene 10 euros, totalmente, no te sé decir. O sea, no es tan, o sea, el tabaco como es algo, es un objeto, es mucho más alcanzable que que una persona realmente, pues voluntariamente quiera algo contigo, ¿no? Y esto, y en la situación en la que este hombre se encuentra, que dice que era obeso, friki, sin dinero, sin ambición y poco atractivo en términos generales. Entonces, en lugar de sentirse bendecido por lo que pasó y tratar de ganárselo o de sentir que se lo merece, en lugar de haber dicho, ostras, esta oportunidad me gusta, doy gracias y voy a hacer lo posible para que, si esto termina alguna vez, que es lo más normal, las cosas empiezan y terminan, esté ya en situación de poder conocer a otras chicas, en fin, mejorar mi atractivo, o sea, friki, bueno, friki honestamente no me parece algo negativo porque depende de lo que sea tu friqueza, te puede aportar mucho, porque al final es una especificación. Pero obeso, pues jolín, no te digo que te pongas cuadrado y, pero sí que no, seas obeso, que mejores tu salud física. O sea, ganar dinero, pues es una buena idea, aparte es necesario en la sociedad que vivimos. Y ambición, pues bueno, no, demasiada ambición no es tampoco necesariamente bueno, pero sí algún tipo de ambición o alguna dirección en la que ir. Sin embargo, eso, como esta persona en el fondo no se sentía merecido en su momento, cuando realmente le sucede, por las circunstancias que sean, incluso él dice, joder, si estaba una tía que podía estar con quien quisiera y estaba conmigo, pues en el fondo le sucede todo lo contrario. En lugar de sentirse agradecido y abrazar esa nueva realidad o ir en esa dirección, en el fondo no se lo cree. Dice, bueno, esto va a durar poco, no me quedaría pasado y, bueno, antes o después ir a la mierda y entonces sí que estaré jodido porque habré probado el fruto prohibido. A partir de ese momento empecé a dejar de sentir placer con las cosas que antes me gustaban. Perdí mis aficiones y mis amistades ya que estuve muy mal de ánimo. Tan solo quería más y más momentos íntimos y lo demás ya me daba igual. ¿Vale? O sea, se encuentra con algo que yo entiendo que no esperaba él por su descripción. Un hombre como yo, ¿cómo podrá tener algo así? De repente lo encuentra, la vida le sorprende con algo así y tiene realmente en el fondo esto, esto porque, o sea, porque de repente todo lo demás pierde sentido, lo abandona y se centra en esto. Porque en el fondo su subconsciente le está diciendo, tío, nunca te la has visto tan gorda, ¿vale? Nunca has tenido una suerte como esta. Aprovechala al máximo porque no se va a volver a repetir. Eso era lo que su subconsciente le estaba diciendo. Está diciendo, tío, no vas a tener tanta suerte en tu puta vida. Así que aprovecha al máximo, dalo todo, que le den por culo al resto porque el resto puede llegar. O sea, las aficiones, las amistades, todo eso, están ahí. Puede que ahora le manden las deje de lado, pero van a estar. Esta tía, no. O una tía como esta, no. Aprovechala al máximo. Eso es lo que le dice el subconsciente, que no significa que sea de verdad. De hecho, si una mujer tan atractiva te ha elegido, por algo será. ¿Por qué no le hubieras preguntado? ¿Hubieras informado? ¿Por qué no hubieras... ¿No hubieras sido mejor entender qué te ha llevado a estar ahí? Y a partir de entonces explotarlo más, potenciarlo, etcétera. De hecho, esto me lleva a parte de lo que quería decir en la siguiente reflexión, ¿no? Que era sobre esa expresión de caca. Pero lo voy a decir en la próxima. No lo voy a decir ahora. Aunque está bastante relacionado, pero no lo quiero decir. Prefiero decirlo en la siguiente, si no en la siguiente me quedaré con menos conversación. Bueno, y lo demás me daba igual. O sea, solo quería estar con ella. Estuve mucho tiempo jodido, pero no por haberla perdido. Pues en realidad terminé por darme cuenta que lo único que me gustaba de ella era su cuerpo. Pero no su forma de ser tan centrada en la imagen y en el fondo tan vacua. Claro, claro. A ti lo que te atrajo realmente fue poder... O sea, haber atraído, haber puesto cachonda a una mujer sexualmente tan atraída. Y pensar y sentir que no ibas a ser capaz de hacerlo nunca más. Que casi que había sonado la flauta por casualidad. Cuando ahí deberías haber analizado qué llevó a eso. Porque igual puede ser que a esa chica le gusten los hombres con esa descripción. En cuyo caso, por lo menos ya sabes que hay mujeres atractivas a las que le gusta a este tipo de hombres. Sabes que no es la única en el mundo. Pero bueno. A ver, tan vacua. Sino porque sabía que no volvería a tener algo parecido. O sea, en realidad, no por haberla perdido. Sino porque sabía que no volvería a tener algo parecido a estas experiencias. A no ser que las pagara. Y tampoco. Ya sabes que pagando no es lo mismo. Porque si tú pagas a una mujer por sexo, esa mujer no creo yo que vaya a disfrutar. O sea, no vas a sentir, vas a sentir placer carnal. O sea, vas a sentir un placer de conquista. Un placer de sentirte que esta mujer se entrega a ti. O sea, se está entregando a tu dinero, no a ti. Esa otra mujer, aunque no te, como persona, o sea, como profundidad, racional, como conversación, como muchas otras cosas, no te diría nada. Pero sí que a nivel físico la veías disfrutar del sexo contigo. Y eso te hace sentir a ti mucho más atractivo, mucho más hombre, mucho más varonil que el hecho de pagar. Cuando tú pagas a una mujer por sexo, te puedes satisfacer sexualmente, puedes disfrutar de ese sexo, por supuesto. Pero en el fondo sabes que no es por ti, es por tu dinero. Y a menos que ese dinero te hayas convencido de que forma parte de ti y de que las mujeres que te quieren a ti te quieren por tu dinero, si eres capaz de hacer esa asociación, quizás sí, pero no tiene nada que ver con que una mujer realmente disfrute del sexo por el sexo. O sea, que diga, yo estoy contigo también solo por el sexo, pero es que el sexo es la hostia. Lo demás me da igual, pero el sexo que me das, lo quiero. Y ese sexo eres tú, forma parte de ti, es tuyo. No es lo mismo que tu dinero. Porque yo sabía que no hubiera tenido algo parecido. Salvo por una excepción, ya que luego estuve durante un año en otra relación con una chica considerada como fea por los demás, pero con mucho más corazón y con la que disfruté bastante más. ¿Ves? O sea, luego, aún así, conseguiste estar con otra pareja. En este caso era una chica que no era tan atractiva como la anterior y probablemente los demás decían que era incluso fea. Claro, también igual por contraste, como comparado con el pibón que tenías, esta chica que igual es normalita, pues es fea. Pero en el fondo a ti te llenó más porque descubriste que no solo el buen sexo, por supuesto, puede ser muy atractivo y puede dar... O sea, puede ser adictivo hasta cierto punto, sino que pudiste, seguramente, pudiste experimentar el amor de una mujer. O sea, que una persona realmente haga cosas extras por ti, por estar contigo, porque la cosa funcione, ¿no? El sentir que no estás solo o que no estás tan solo como normalmente, ¿no? Bueno, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos lo que tú quieras, pero bueno, al final, en el día a día uno está solo. Cuando tienes una pareja, puede llegar a trascender eso y sentir que es alguien que siempre va a estar ahí, ¿no? Que por lo menos mientras estés juntos, si la necesitas, responde. Mientras que igual otros amigos o otros amigos tal, pero lo llamas y, ostras, que estoy liado, es que no puedo... Es menos intensa la relación. Y esa experimentación es... Puede ser... Puede ser mucho más... Disfrutaste bastante más, te puede aportar mucho más. Ahora que llevo tres años y un mes soltero y que guardo el PRON que más me gusta en marcadores, el PRON es el NO POR, ¿no? ¿Guardas el NO POR que no es en marcadores? O sea, tienes en favoritos eso. Estoy redescubriendo mucho de los placeres que he creado olvidados y me estoy volviendo a centrar en mis proyectos. Y ojalá llegue el día en el que la ciencia avance y nos permita ahorrar todos los recuerdos asociados a una persona o acontecimiento. Claro, tú fíjate que estás anclado en el pasado, en esa... O sea, tú le echas la culpa a buenas experiencias porque, claro, cuando tú pruebas algo como muy dulce, luego lo que no era tan dulce es que te haces oso. Sin embargo, y como tú bien lo estás viendo, si dejas durante bastante tiempo de tomar eso dulce y vuelves a tomar alimentos naturales, al final el paladar se restablece y vuelve a ser sabroso y apetecible también lo que no era tan sabroso. Ahora, si vuelves a probar algo mucho más sabroso, te vas a ver de la hostia. Es decir, ostras, no tenía que haber probado esto que es tan bueno, ¿no? Esto a mí me pasa, por ejemplo, con la Coca-Cola. Yo si no tomo Coca-Cola, sin ningún problema. Coca-Cola cero de esta, ningún problema. En el momento que tomo un poco, de repente me suelo enganchar con bastante asiduidad y luego, el día que no tengo, tengo un poco de síndrome de ascidencia. A mí, por ejemplo, eso con el café no me pasa y con muchas otras cosas no me pasa. Pero con la Coca-Cola me pasa, que si lo pruebo, de hecho, y luego me sienta mal encima. A mí a estas alturas me tomo Coca-Cola y meo un montón y no me siento a gusto incluso. Pero el sabor, a ver, lo veo y digo, si no es para tanto, pero me engancha. No es para tanto, pero me engancha. Y luego dejarlo cuesta. O sea, luego es una cosa que no tiene que haber empezado Ahora, una vez lo he dejado, puedo estar sin problemas, sin problemas. Yo veo Coca-Cola y no digo, ah, digo, claro, me da igual. Ahora, el problema es cómo veo. Que en situaciones, en algunas, pues en un cumpleaños, las mismas cosas, dices, venga, va, voy a darme un caprichito. Y liada porque luego igual lo arrastro unos días y tengo que decir, no compres más. Y el primer día que comes y Coca-Cola, después de estar tomando una semana, por ejemplo, ese día te sientes como que te falta algo y dices, ostras, esta comida le falta el refresco que acompaña. Bueno, y el agua sabe a poco, pero a los dos o tres días el agua es maravillosa de nuevo. ¿Vale? Y bueno, sin embargo, tú estás ahí diciendo, quiero borrar lo que tuve para, o sea, dejarla la tecnología permita borrar. Y yo te digo, ¿y por qué no la tecnología permita que, yo qué sé, que hayan robots que parezcan mujeres, que tengan el GTP este que te pueda hablar de cualquier cosa? O sencillamente que sea un objeto que te acompañe, que te puedas satisfacer sexualmente y que el resto de cosas tú puedas seguir tu vida, ¿no? ¿Por qué no, o sea, por qué no ponemos que en lugar de borrar lo que hemos hecho y que ha estado bien aprender de ello, encontrar cosas mejores? Hablamos de tecnología, ¿no? Pero podemos hablar de encontrar a otra persona que te encaje mejor y que, por supuesto, aprendas a no olvidar placeres que tenías y no, o sea, que no te genere esa necesidad, ¿no? Porque lo que está pasando es que cuando de repente entras en ese bucle genera una necesidad. A mí, en cierto modo, me pasa eso con los dulces, que yo pruebo un dulce y, o sea, yo si me compro un paquete de galletas me lo como entero. No puedo comer una galleta y dejarlo ir mañana a otra. Entonces, es mejor no comer galletas, no comer galletas. Estoy diciendo galletas, pero puede ser cualquier otra cosa. Ahora bien, tampoco es del todo saludable decir, pues no como galletas nunca más. No, lo que sé es que cuando compro un paquete de galletas caen todas. Pues entonces, solo me compro un paquete de galletas cuando me apetece ese paquete de galletas. Cuando digo, venga, va, una vez al mes, por ejemplo, digo, va, esta vez voy a comer las galletas. O cuando corresponda, ¿vale? Puede ser en dos meses, puede ser, no sé, puede ser en un año. El tema es que sé que cuando lo haga lo voy a disfrutar, y luego sé que voy a tener una pequeña tendencia a querer repetir, porque, uh, qué bueno estaba. De hecho, me ha pasado de hacerlo una vez, uh, qué bueno está, al día siguiente lo voy a hacer y ya no me sabe igual. Y digo, uh, pues nada, por tanto. Y aún así, el tercer día, el cuerpo quiere otra vez. Y dices, ya, pero no, recuerda que el primero moló, así que el segundo, y el segundo no tanto. Por lo cual, lo mejor es que lo postergues. Te va a costar dos o tres días que vas a querer hacerlo, al cuarto ya no te vas a acordar y ya puedes estar hasta que puedas a querer, pero quererte de una manera genuina porque te la has ganado por algún tipo de celebración personal o lo que sea. Días, hoy me lo he ganado y lo quiero, ¿no? Y lo haces en ese momento puntual. Y sabes que al día siguiente vas a querer repetir y vas a tener que aguantarte y al siguiente vas a volver a repetir y vas a tener que aguantarte otra vez, pero el tercer día ya va a ser mucho más llevadero y el cuarto no te acuerdas. Un poco esa es la idea. Entonces, es verdad que de primera persona tendemos a tener ciertas adicciones y otras no. Yo, el tabaco, nunca he podido tener adicción porque lo detesto. Y, bueno, las mujeres me han gustado pero no he sentido tampoco esto que sientes tú. En términos generales no tengo demasiadas adicciones o apegos a otras muchas cosas. A la de la cola no me gusta. De vez en cuando me he tomado una cerveza y tal. Pero, vamos, no me... De hecho, me he comprado cervezas de estas de que la llevas en casa te compras cuatro o cinco cervezas y me la voy tomando cada día una y al tercer día digo ya no. Ahora, si fueran Coca-Colas sin problemas. Sin problemas de ingestión. Luego, cuando voy al baño a mear y tal, meo mucho más, más claro. O sea, noto que descanso peor. Noto que no me beneficia. Que cuando paso de nuevo otra vez al agua descanso mejor, voy al baño mejor, todo mejor. O sea, que me influye. Esto de joven me hacía mucho menos pero ahora se nota mucho más. Entonces, esto no significa que no vaya a beber Coca-Cola nunca más. Eso significa que cuanto más tiempo esté sin ver Coca-Cola mejor. Pero que en el momento, que el día que toque o lo que sea, pues se hace hasta en un lugar de alcohol que es cuando me toco buena cerveza y todo bien. Pero vamos, no me llama. Lo que a mí más me engancha son los dulces. Dulces de todo tipo. Tanto sólidos, helados, bollería, cualquier tipo de tal, coa, o sea, refrescos, todo eso me encanta. Entonces, bueno, sé que con moderación, con lo mayor moderación posible, porque me engancha, o sea, porque eso sí que me genera una inercia que estoy de una joya. A la que me di cuenta todos los días comprobada cola, por ejemplo. Entonces, tengo que activamente decir no, basta y volver. Y eso que, como digo, noto que luego me sienta mal. No es que la tome y no me afecte en absoluto y diga no, no la quiero tomar porque es que me acostumbro a tener el fondo no noto ninguna bajada de bienestar y sí que la noto. Entonces, moderación y al final, bueno, la vida un poco es encontrar esas debilidades y moderarlas la medida de lo posible. Luego, continúa. Lo triste no es no haber tenido relaciones, por supuesto, sino haberlas tenido de forma regular y satisfactoria alguna vez y luego dejar de tenerlas durante mucho tiempo al ser rechazado cuando inconscientemente creías que al haber arrancado una vez podrías despegar. y parece ser que todo esto en el cerebro toca los mismos circuitos de recompensa que dichas drogas duras provocando así un dolor y sufrimiento que puede ser semejante cuando el objeto de deseo falta, ya sea sustancia o experiencia. pero esto sucede con todo, no solo con las drogas esas, con el azúcar también sucede y eso es, por ejemplo, lo que me pasa a mí. Sucede con el tabaco, sucede con la cafeína, sucede con cualquier cosa, o sea, sucede con los videojuegos, sucede con los juegos de azar, con las apuestas y las loterías y todo esto que generan también ese tipo de... el cerebro, la dopamina que segrega por lo que sea dependiendo de la personalidad de cada uno, esas son cosas que quizá en un futuro la tecnología sepa ver, pues podrá detectar igual, mira, a ti te pasa esto, esto te segrega esta cantidad de dopamina y hace que tú te enganches y tengas tendencia a que esto sea una adicción para ti, con lo cual se recomienda un consumo muy modelado, ¿vale? Y esto al final lo tienes que saber tú y tienes que utilizarlo tú y aplicarlo tú como corresponda. Si a ti el sexo, o sea, si tienes como una especie de adicción al sexo, por lo visto, pues, pues bueno, tienes que aprender a saber cómo consumirlo de alguna manera. La única, lo único chungo de esta adicción, por así decirlo, porque adicción al tabaco, adicción a comer, adicción a ese tipo de cosas, es relativamente fácil de solucionar. yo si tengo ahora ansiedad por tomarme un helado, pues bueno, si tengo entre 2 y 5 euros, se soluciona rapidísimo. Solo tengo que bajar a un supermercado y comprarlo. O sea, es como muy a mano. Ahora, si tengo adicción al sexo, claro, necesito de una segunda persona y en este caso, claro, esto por ejemplo, creo recordar que no sé su nombre, pero bueno, Malded era el nombre del agente de, ¿cómo se llamaba? De Expediente X, que luego hizo Californication, creo, hizo esa, bueno, creo no, hizo esa serie, que es el protagonista, y creo que fue un poco para, o sea, fue una serie que se suponía que él había sido adicto al sexo y que luego hizo esa, o sea, que una vez ya se había recuperado de ello, pues hizo esa serie, creo, creo recordar que era algo así. El caso es que esa persona, que no recuerdo, no sé, bueno, no sé realmente su nombre real, esa persona, claro, había sido una estrella mediática, o sea, ese tío, salió en una serie que la petó, Expediente X, y que la vieron millones de personas, entonces, ese tío se hizo súper mega famoso, y por lo tanto, pues, tuvo posibilidad de tener ese sexo con infinidad de mujeres que se sentirían atraídas por él por todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque el tío era guapo, buen físico, y encima, estrella mediática, famoso, pasta, etcétera, o sea, eso consigues que se te bajen las bragas de la mitad de la población, por así decirlo, por lo menos de la mitad de la población fértil y atractivas, y por lo visto, el tío, pues claro, se hinchó, se hinchó y le pasó un poco como a ti, o sea, te imaginas de repente, pues, además de tener esta situación, en tu caso, que tú lo tienes en nivel súper difícil por todo lo que has contado, imagínate, lo tienes en nivel súper fácil, o sea, que prácticamente decenas de mujeres se tiran a tus pies diciendo, por favor, yo la siguiente, y esa hay una cola, yo, 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 pues el tío acabó desarrollando una, o sea, tuvo que ir a terapia para desintoxicarse, de estar ahí, pues como Tiger Woods, también en su época, estuvo ahí tapando todos los agujeros, todos los hoyos que pudo, estuvo haciendo ahí birdies a Mansalva, y claro, en esa situación, en ese caso, también es muy complicado, pero él, a diferencia de ti, tiene que las mujeres que realmente se entregan a él, se entregan a él por él, ¿vale? Mientras que contigo, claro, tú no nadarás en la abundancia, no muchas mujeres estarán interesadas en ofrecerte sexo por sexo, y tendrás que ir a pagar, y claro, el hecho de pagar, independientemente de que sea más o menos caro, que eso, pues no te puedo dar, no tengo información, no soy consumidor, independientemente de eso, la experiencia no es igual, no es lo mismo una mujer que te da sexo a cambio de sexo, ¿vale? incluso sexo por amor, que es, incluso puede ser más intensito, que sexo a cambio de dinero, es algo muy distinto, con lo cual, claro, esa dopamina que te puede generar, te puede generar esa experiencia, no lo sé, no sé, supongo que habrás, lo habrás probado, supongo que habrás sido alguna prostituta, no lo sé, pero si no lo has hecho, yo te animaría a que lo probaras porque vas a experimentar algo muy distinto, algo que yo personalmente he ido en un par de ocasiones muy de joven, por circunstancias, y en ninguna de ellas ni siquiera, o sea, no es que tuve un gatillazo, porque no es la palabra, porque un gatillazo es cuando realmente quieres y no puedes, pero yo ahí me sentí que no, que no era lo que yo buscaba, que yo, el sexo para mí está bien, es interesante, pero no es, no vale cualquier cosa, no necesito, a mí el sexo no me satisface por el sí mismo, a mí personalmente el sexo me satisface cuando, cuando estoy con una persona que me desea, que está a gusto conmigo, que quiere darme placer, y a la cual yo puedo satisfacer también, y es una sensación ahí de, de, de plenitud, de accomplishment, de que estás cumpliendo algo que, que mola y que encima es súper satisfactorio, pero no, no es una necesidad tan biológica, por así decirlo, y, puedo estar presentamente sin sexo muchísimo tiempo, no tengo ningún problema, y, bueno, a mí no me, no, para mí no es tanto el sexo en sí mismo como la, lo que implica el sexo, luego evidentemente es algo muy, es algo físico, cuerpo a cuerpo, intercambio de fluidos, calor, sudor, esfuerzo físico, placer, son muchas cosas las que hay ahí que, que, que no solo, o sea, es el, el que me saquen el veneno, básicamente, que eso también está muy bien, y es la harina del pastel, pero no es lo, lo más importante para mí. Ray, creo que sería muy interesante hablar profundamente del tema del celibato involuntario, lo sé, y de cómo está evolucionando todo el tema de la seducción y la obtención de pareja por parte de los dos géneros. También estaría muy bien hablar sin tapujos de las distintas formas en las que hombres y mujeres concebimos el tema, pues, nos va a llevar a hallar verdades incómodas, pero que debemos afrontar. Claro, el tema del celibato involuntario, al final, claro, celibato, es que el celibato involuntario creo que es una contradicción porque el celibato se supone que es voluntario, o sea, lo normal, la naturaleza, lleva a que prácticamente cualquier persona acabe teniendo sexo porque es que es la naturaleza, o sea, por muy mal que lo hagas y muy tal, si evidentemente no te, o sea, si no te expones y no haces nada, pues sí, pues acaba siendo celibato involuntariamente, pero lo cierto es que, entre comillas, si te, si pruebas y pruebas y pruebas, al final, aunque sea con una chica no muy atractiva, se consigue, ¿sabes? no es tan imposible, no es, entonces el celibato involuntario al final yo creo que es más debilidad pura, o sea, es decir, es que no eres capaz ni siquiera ni de, ni de hacerlo mínimo, o sea, que es ser un pesado, ser un cabezón, no me refiero a cosas, no lo previsión, me refiero a probar y probarse, o sea, si tú vas, si tú vas a sitios donde, o sea, sales por las noches y te arreglas medianamente y pareces una persona normalita y le pides sexo directamente, te vas a chicas, evidentemente, no en público y delante de todo, sino consigues hablar con una chica en persona sola y le ofreces sexo a mil mujeres, es que, estadísticamente, alguna te va a decir que sí, estadísticamente, alguna te va a decir que sí, solo por preguntarle a mil mujeres, es bastante probable que una, o sea, es que tienes un porcentaje alto de que una de ellas sería un uno por mil, ¿sabes? Es que es un 0,1%, pues ese 0,1% existe, ahora, ¿quién va a hacer eso? Pues nadie, o ¿quién lo hace? Nadie, no, porque aquí ya no hablamos de hacerlo de puta madre y de tener una estadística alta, de decir, no, quiero el 50%, una de cada mujeres que le digo acostarme que se acueste conmigo, no, estoy diciendo eso, porque además, puede que tengas ese ratio, pero no porque vas a una tira de preguntas, sino porque haces todo un cortejo, etcétera. Pero si vas a estadística pura y decir, no, voy a una chica, la saludo, le digo cómo me llamo, le pregunto su nombre y le pregunto por sexo, evidentemente, pero no sé qué parte de sexo, preservativo, en fin, que tengas toda la parte logística solucionada y le preguntas, le dice que no, mantiense ahí un poquito de conversación si acaso, por si acaso, porque a veces le dices no, no, no es no, no solo si es sí, ¿vale? Hay nos que son, no hombre, no te conozco la que me estás contando, pero si estás ahí más rato, igual se consigue. Pero bueno, estás ahí un ratillo, un ratillo son dos minutos, ves que no, otra, 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 le preguntas a todas, muy probablemente alguna te diga que sí y tengo que pausar esto porque me están llamando, vaya por Dios. Bueno, pues aquí seguimos y menos mal que que me han llamado un poco para darle un toque porque llevo ya casi 40 minutazos de vídeo, madre mía. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo básicamente es que el ceribato involuntario yo para mí no existe, lo siento, siento aquellos que discrepéis, pero no es involuntario, o sea, en cierto modo hay una voluntariedad de no querer hacer absolutamente nada porque solo con empeñarse, solo con, o sea, la naturaleza, la biología hace que, por ejemplo, el caso que hemos visto, estamos comentando una chica preciosísima con un tío que por lo visto no era muy atractivo y diría, coño, no debería suceder, pero la biología, si algo tiene es que hay un roto para un descorsillo siempre, o sea que, de hecho, puede que en la unión de estas dos personas si tuviera un hijo, ese tuviera unas cualidades que le sirviesen para adaptarse mejor al medio que otros, con lo cual al final no siempre los más guapos y los mejores físicamente son la mejor solución, a veces no, a veces es necesario, tiene que haber variedad, la biología si funciona de alguna manera la naturaleza lo que busca es la probabilidad y es, vamos a tener la mayor diversidad posible porque ante un suceso que no sabemos qué va a suceder y de repente sucede, igual esta mutación que sucede aquí de algo que parecía un tío poco atrativo o una tía muy atrativa de repente es la solución y sobrevive y se puede seguir reproduciendo, con lo cual hay de todo para todos, así que para mí el celibato no es involuntario sino que aquellos que no consiguen nada es porque básicamente se se resignan y dicen yo no puedo y no lo intentan lo suficiente o no hacen lo suficiente para conseguirlo y tú estás como demuestra que seguramente tú pensarías que no ibas a conseguirlo y lo conseguiste y más de una vez y luego cómo está evolucionando el tema de la seducción yo lo llamo atracción ya lo sabes no porque la seducción implica una cosa completamente distinta la seducción de pareja por parte de los dos géneros de esto creo que ya he hablado de alguna manera pero el tema de la pareja y si os fijáis el tema legislativo ahora mismo en España y ya hace mucho tiempo pero ahora ya es más que evidente fuerza al hombre a ser padre y a la mujer le permite a la mujer le permite ser madre si quiere o no puede abortar puede no abortar puede hacer lo que le da la gana y al hombre no puede hacer una mierda si una mujer tiene un hijo tuyo te jodes y bailas y tienes que cuidarlo y tienes que hacerte cargo de padre por huevos mientras que la madre puede abortar hasta el punto que sea pero puede decir tú no le puedes decir a la mujer con tu hijo que aborte ella lo puede tener si quiere ahora si lo tiene te puede obligar a ti a ser padre ¿entendemos? y eso en la naturaleza es totalmente al revés o sea en la naturaleza una mujer si se queda embarazada no puede hacer nada para evitarlo porque básicamente se arriesga a matarse a sí misma si intenta abortar y y el hombre puede dejar preñada a todas las que quiera e irse y eso que lo dictamina así la naturaleza evidentemente la mujer también requiere de alguien que le ayude no solo un hombre sino una comunidad necesita apoyo porque una mujer con un niño automáticamente la mujer está completamente anulada porque criar un niño es de las cosas que más esfuerzo conlleva porque somos totalmente inútiles hasta aproximadamente los 5 años o sea nos seguimos para muy poco a partir de los 5 años ya tenemos alguna podemos seguir para algo pero bueno realmente hasta los 8 años somos totalmente necesitamos que nos saquen adelante luego ya a partir de los 8 años ya ya te puede valer por ti mismo y etc ahora si eres un puto crío pero bueno ya no eres algo que no puede hablar sin cagas entonces si os fijáis todo va va completamente al revés con lo cual en el fondo en el fondo el hombre no busca una relación no busca no lo busca en el fondo luego la sociedad la educación hay muchas cosas que te hacen pensar que eso es lo ideal pero en el fondo si tú o sea tú no necesitas una relación sí que necesitas sexo sí que necesitas comida de sexo necesitas relacionarte con mujeres y hay cosas que solo te puede dar una mujer y no es que lo necesites pero sea así la palabra o sea te van a venir muy bien pero no es lo mismo que una mujer que sí que necesita un apoyo o sea que necesita alguien que le ayude con la creación de los hijos porque una mujer sola no puede igual que si tú como hombre estuvieras solo tampoco podrías no es una cuestión de que sea el sexo y la cuestión de que un niño anula a una persona o sea un niño quien se haga cargo del niño está completamente diezmado es como tener es como que te hubieran quitado la mitad de tu vida básicamente o más entonces se necesita ayuda o sea cuidar a un niño necesita ayuda y normalmente el que cuida al niño es la mujer porque es la madre la que lo pare en fin tiene que darle ojo la leche materna es lo ideal de hecho por lo que escuché hace poco si el niño se alimenta de la leche materna por ejemplo las heces las cacas no huelen sin embargo si come productos artificiales la leche sintética además sí porque se ve que el cuerpo no lo procesa igual de bien o sea hay muchísimas ventajas de hacer las cosas como toca pero para eso necesita apoyo ¿vale? y si tú como hombre tienes un hijo no le vas a pagar la leche es la leche artificial el niño va pues no va a estar igual de bien nutrido y encima aún así necesitas ayuda de alguien tienes que tener un amigo familia lo que sea solo no mueres con amigos sí entonces al final lo que busca cada uno es una relación muy 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 distinto ¿vale? y los hombres que van buscando pareja en el fondo es que no han entendido su rol no digo que tengas que ocultar y obviar la pareja sino que tus tus escaladas son unas que son en este caso fecundas y las escaladas de la otra son otras que es asegurar que el que le fecunda se hace cargo del resto a posteriori no que solo le deja el veneno y se pida ¿vale? entonces son bastante distintas las dos motivaciones de cada una de las partes y luego dice si parece que la obtención por parte de cada dos géneros también estaría bien hablar de las distintas formas en las que hombres y mujeres concibimos el tema lo debo decir muchos suminitamente pues nos va a llevar a hallar verdades incómodas pero que debemos afrontar las verdades si una verdad es incómoda es súper útil cuando una verdad es obvia ¿vale? el agua moja eso estúpido pero cuando una verdad es incómoda en el fondo es que te está haciendo ver que estabas equivocado que ibas por el mal camino y que tienes que cambiar tu camino es incómoda molesta da por culo pero es útil es súper funcional no es una mentira es una mierda que te la crees y lo que hace es llevarte al sitio equivocado básicamente para acabar una reflexión por desgracia nos han educado en una cultura una cultura donde el hombre es la llave y la mujer es la cerradura ¿ves? aquí la has cagado no nos han educado así es una realidad es biológicamente real no es que el humano del cual deriva emerge la cultura haya decidido que tiene que ser así es que es así es que ¿por qué es así? porque si una mujer tiene sexo con cualquier hombre sin importar cuál lo que va a suceder es que se va a quedar preñada de alguien que no va a hacerse cargo y va a ser en detrimento de ella la función de la mujer por seleccionar es para asegurar que su descendencia va a tener los recursos suficientes porque ella sola no va a poder sacarlo adelante no es por la sociedad es por la supervivencia porque la reproducción se basa en la supervivencia y eso es parte de la supervivencia no es cultural si una llave abre todas las cerraduras es una estupenda llave efectivamente si un hombre es capaz de fecundar a muchas mujeres está sirviendo a su propósito genético de la hostia porque está expandiendo su semilla por todos lados y está demostrando que esos genes son buenísimos porque si es capaz de abrir todas las cerraduras y así como otros no lo son pues se va el premio es que ese gen se expande mucho más se esparce mucho más se multiplica frente a los celibatos involuntarios que al final son gente que no tiene la motivación los cojones la dicha de decir lo voy a hacer ¿vale? esos se extinguen porque como yo me pasará a mí que no tendría la sentencia y mis genes serán la mierda mientras que si una cerradura se deja abrir por cualquiera no es que se deje abrir es que se abre ¿vale? no es que se deje una llave una cerradura no se deja abrir es se abre o no se abre y una llave abre o no abre no permite abrir o no o impide abrir no una llave abre o no abre y una cerradura se abre o no se abre o sea si la llave maestra llega la abre si la llave que le llega no es maestra o no es la llave de ese candado no lo abre a menos que utilices ganzúas y tal pero entonces estás utilizando una llave que es una ganzúa que es una forma de abrir una cerradura que la cerradura cumple su función la cerradura es que solo la abra quien la tiene que abrir o sea la cerradura la función que cumple es que solo me abra la llave que me corresponde la llave maestra una llave que abra más también pero a mí en este caso también que sería en este caso el hombre capaz de fecundar a muchas mujeres o bien la ganzúa o sea la persona que tiene habilidad para con una ganzúa abrir mi cerradura que sería aquel que pueda hacerme la triquiñuela y engañarme en el fondo porque una cerradura que se abre con una ganzúa no se está viendo con la llave que le corresponde sino con una llave que está forzando esa cerradura está engañando esa cerradura entre comillas por lo que no pasaría con una mujer y dices de ahí vienen casi todos los problemas no de ahí no viene ningún problema o sea la naturaleza funciona si la naturaleza funciona con qué cosa o sea con qué es lo que quieres conseguir y qué obstáculo hay por en medio para conseguirlo y las formas que tienes de solucionarlo ya sea convirtiéndote en esa cosa que supera soluciona ese obstáculo y incluso lo elimina para siempre es decir siendo la llave el que es capaz de abrir no solo de superar no solo esos obstáculos sino muchos más obstáculos que sería la llave maestra o el que encuentra el la debilidad el digamos el fallo lo que no se les ha olvidado lo que a la naturaleza se ha olvidado la naturaleza no pero lo que la evolución no ha sabido bloquear y el que encuentra la rendija porque se mete ahí y lo soluciona que eso hace que antes o después se vaya mejorando ese obstáculo para que sea mucho más difícil que alguien con esas técnicas lo consiga y que tenga que realmente desarrollar su destreza su habilidad para superar ese obstáculo pero aquí estás metiendo un tema social y cultural que no tiene que ver todo esto es derivado de nuestra naturaleza real de dónde hemos venido de la evolución y de quiénes somos somos seres humanos y somos un animal racional o con habilidades racionales que digo yo que ahora mismo impera el mundo pero al final sí seguimos siendo animales y tenemos instintos tenemos necesidades y respondemos a ellas y aquí pues bueno he tocado un montón de temas para sí muy rápidamente pero vamos no creo en los inceles honestamente creo en el cerebro voluntario en el fondo es celibato voluntario no involuntario porque no tienen la voluntad de hacer lo necesario para dejar de ser celibes así que ya el celibato de hecho mira voy a ver así rápidamente tengo curiosidad que es celibato y dice el término celibato como sinónimo de soltería que es el estado de soltero un hombre soltero es por otra parte aquel que no está casado celibato a ver celibato o sea en principio soltería especialmente la de quien ha hecho voto de castidad soltero usado usada o usadas también como sustantivo o sea realmente el celibato es algo voluntario entonces decir celibato y voluntario es como decir fijo discontinuo ¿qué es eso? no tío si eres fijo no puedes ser discontinuo porque eres fijo si eres algo estable no puedes ser estable o inestable no puedes o eres estable o eres inestable o comienzanos un poquito de inestable ya eres instable ya no eres estable estable es o lo es todo o ya no se es estable con lo cual se es inestable en muchos niveles se puede ser muy inestable o poco inestable pero ya eres inestable pues esto fijo no puede ser discontinuo si es fijo fijo si es discontinuo ya me fijo porque se deja de continuar la fijidad o fijeza o como se llame lo fijo en este caso si eres celibato normalmente tiene que tiene que ver connotaciones religiosas pero es voluntario yo soy celibato porque quiero yo no estoy con mujeres porque quiero ojo no significa que si yo quiero voy a estar con una mujer significa que en el momento que yo quiera estar con una mujer voy a hacer los pasos necesarios y me va a llegar el tiempo que me lleve hasta que consiga estar con una mujer y dejar de ser celibato pero si yo decido ser celibato porque quiero porque yo no quiero estar con mujeres soy celibato porque quiero pero si en el fondo quiero pero si soy celibato en contra de mi voluntad en realidad no soy en contra de la voluntad estás siendo voluntariamente celibato porque voluntariamente no estás queriendo tener una determinación e ir a por ello porque eso es algo que se puede conseguir no depende del 100% de ti puede llevarte más o menos tiempo pero se puede conseguir seguro y tú eres un ejemplo de ello así que esta esta micro reflexión de hoy viernes breve concisa al grano pero bueno os lo dije hoy va a haber salseo y lo ha habido así que mucho ánimo con estas adicciones y el sexo más energía porque se necesita tanto si quieres dejar de ser celibato involuntario como si quieres mandanguear y ya sabes de los resultados no deseados de tus decisiones que saques sí o sí excelentes conclusiones nos vemos mañana una vez más